Sí, la verdad que estábamos muy tristes por los últimos dos partidos, veníamos bien, veníamos en buena racha, sin perder, lamentablemente no se nos han dado las cosas, estoy tan triste como cualquier hincha, pero bueno, esto solamente hay una forma de remediarlo, que es con fútbol y ganando. Sí, obviamente es complicado tener un momento así, en lo personal bastante triste, con bronca por las últimas dos fechas, que no hemos podido andar, que no se nos han dado los resultados, pero obviamente hay que dar la cara, hay que asumir la responsabilidad de lo que está pasando, lo único responsable somos nosotros, y somos nosotros los que tenemos que dar vuelta a esto, dar vuelta a la página, y este fin de semana salir con todo, para poder ganar y darle alegría a la gente. Creo que ganando y haciendo las cosas bien, podemos fácilmente volver a la punta, y estar pisándole los talones ahí a los que están arriba, y poder meternos nuevamente en la pelea. Creo que es una linda oportunidad para volver a retomar nuestro nivel, ganándole a Everton, que es un equipo que juega bastante bien, un rival durísimo, lo enfrentamos el semestre pasado, y es un rival que está haciendo las cosas bien, y qué mejor que recuperar la confianza ganándole. Sí, obviamente, en la posición que están y por cómo juegan, obviamente que va a ser un plus extra de ganarle a un rival así, un rival que se ve sólido, y si nosotros le ganamos, no tengan duda de que todo esto va a cambiar.